Estas son 5 noticias para resentirse. Esta vez desde casita nomás, porque fuimos a la playa de López Aliaga en invierno y nos resfriamos. Noticia número 1. Los padrecitos ya no rezan, los padrecitos factura. ¡Qué voto de pobreza del sacerdote ni qué nada! 17.000 soles mensuales son los que le da el Poder Judicial a Monseñor Ángel Ortega Trinidad por contratarlo como asesor espiritual. Y no solo eso, este trabajo lo tiene desde el 2008 y su salario ha ido incrementando conforme pasaban los años. ¡Claro! Como en el Poder Judicial toman decisiones tan buenas y tan espirituales. Como por ejemplo que su Corte Suprema diga que protestar es un delito. Para eso, mejor léanse su signo en el horóscopo. Les sale más barato y menos rochoso. ¿Se acuerdan del tío de las impresoras? Julio Gagó, el ahora regidor de López Aliaga, se la daba de buen samaritano dando donaciones a las ollas comunes en Villamaría del Riumjo. ¿A que no saben de dónde venían estos productos? Audios muestran que Julio Gagó se los exigió a los comerciantes de la empresa municipal de mercados a cambio de reuniones con el alcalde Rafael López Aliaga. Ahora pues, ¿cuál será el futuro de este ex-fujimorista que cambió de partido naranja a Celeste? La Procuraduría lo ha denunciado ante la Fiscalía por el presunto delito contra la Administración y el Consejo Metropolitano de Lima aprobó investigarlo por tráfico de influencias, pero no lo suspendieron. ¿Por qué está indignada esta congresista? ¿Por los adolescentes asesinados en las protestas? ¿Por los niños huérfanos cuyos padres también fueron asesinados? Con música de apocalipsis, la congresista y pastora Milagro Zaguayo estaba molesta porque el Ejecutivo observó la ley que reconoce los derechos del concebido. Una ley que atenta contra el aborto terapéutico, que es legal en el Perú desde 1924 y se aplica para salvar la vida o la salud de las mujeres. Por ejemplo, para niñas con embarazos producto de una violación. Embarazos que evidentemente su cuerpo no puede soportar y podrían morir. Pero ya sabemos que a la congresista Huayo muy poco le importa la vida de las mujeres, pues daba prédicas afirmando que es muy triste que nosotras pensemos que somos más inteligentes que el hombre, porque él es el rey y ninguna mujer puede quitarle autoridad. Esa es la posición que Dios le dio al hombre y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. Milagro Zaguayo se suma a la lista de personajes del Perú es pro vida, que dicen una cosa y hacen otra. Siempre dicen, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no saliste de esa relación? ¿Por qué dejaste que te agredan? Yajaira Urquiza, una ciudadana de Cajamarca, sí denunció a su pareja hasta cuatro veces por agresión física. Pidió garantías para su vida, pero nadie hizo nada. Y al final fue víctima de un cruel feminicidio en plena vía pública por parte de Alex Ever Quesada Taylor. ¿Y dónde estaban los policías para socorrer en estos casos? A ver si Dina da un bono para los policías que realmente protejan a las mujeres de la violencia de género. Claro, si es que existieran. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Eso debería decir el Perú, porque con el nuevo defensor del pueblo que escogió el Congreso, José Gutiérrez, el elegido por el fujicerronismo, dijo durante su evaluación que la homosexualidad es una deformidad que debe ser corregida. Es decir, si sufres discriminación por orientación sexual, olvídate de poder acudir a la Defensoría del Pueblo, que era casi siempre la única entidad que tenía bien claro que tus derechos, como el de cualquier otra persona, se deben respetar. Ah, y un Memorex también defendió como congresista la ley Pulpín, que estaba a favor de los empresariados y en contra de los derechos laborales de los jóvenes. Hasta terruqueó a quienes salieron a protestar, diciendo que desempolvaron banderas rojas. ¿A quién va a defender realmente este nuevo defensor? Gracias por verlas resentidas, esta vez en un formato especial. La próxima semana volveremos más recargadas y recuperadas, a cuidarse del dengue y la gripe. ¡Chao!